...disfrutar de la bicicleta es un placer cargado de retos y buenos momentos... ...José María practica este deporte desde hace ocho años... ...con él conocemos los beneficios de esta actividad. Buenos días José María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparando lo último de la bicicleta para poder salir ya. Ritual, ¿no? ¿Qué sería lo último que preparamos? Pues asegurar que está bien lanchada las ruedas, nos aseguramos que estaba todo en su sitio... ...que llevamos la comida, el teléfono y ya para marchar. Además hoy un día inmejorable. De los mejores que hay para salir en bicicleta. Una temperatura fresquita por la mañana pero muy buena, nada de viento, nada de lluvia... ...con lo cual hoy podemos disfrutar de la bicicleta tranquilamente. ¿Y ahora dónde iríamos? Pues ahora vamos a juntarnos con mis amigos, quedamos siempre en el mismo sitio... ...y vamos a juntarnos con ellos, estarán a punto de llegar ya. ¿Vamos con ellos? Vamos, venga. ¿Cómo empiezas con esto de la bici? Yo siempre había hecho atletismo y me parecía más que suficiente... ...pero claro, cuando te haces un poco mayor te llega el dolor en los tobillos... ...te llega el dolor en el tron de alquiles, algo en la rodilla. Me dejaron la bicicleta, tenía uno de mis compañeros, que ahora nos encontraremos con él... ...que salía en un grupito y empecé a salir con ellos. Y bueno, me enamoré de la bicicleta. Se parece bastante al atletismo, aunque no es lo mismo... ...y luego sufres muchísimo menos. El dolor de tobillos y demás no es ni parecido. ¿Qué te aporta a ti salir en bicicleta? En primer lugar, hacer deporte. Para mí hacer deporte es absolutamente fundamental. Me encuentro mucho mejor. Me gusta el esforzarme, me gusta el marcarte alguna meta... ...y luego ahora con la bicicleta es la cuadrilla de amigos... ...el ambiente que hay entre nosotros, la relajación, las risas... ...y yo recomendaría a todo el mundo que hiciera deporte. ¿Cuál es tu edad? ¿Si se puede contar? Sí, yo voy a hacer esto cuando uno está jubilado, es fácil saberla. Voy a hacer 65, en octubre. ¿Importante seguir haciendo deporte después de la jubilación? Yo lo recomendaría como prescripción facultativa. Todo el mundo debería hacer el tipo de ejercicio que pueda. Todo el mundo puede hacer lo mismo. Pero sin lugar a dudas es necesario el moverse físicamente. ¿Por qué si no tranquilosas? Pues con esta buena cuadrilla de gente tan Mario Pinta... ¡Buenos días, chicos! ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, Caster Senas. Calanda, por Calanda, vuelta por el pantano y en Calanda echar un cafetito. ¿Cuántos kilómetros son esos? Hoy pocos. ¿Cincuenta? Tres llevamos. Tres. Tres, trabaos, ¿eh? Una miseria. Y antes de jubilaros, ¿a qué os dedicabais? ¿Tenía algo de relación con la bici o no? Pues... Mira. Sí. Este sí, chapista, arreglado las bicis. Yo las pulía. Este es pulidor. Yo las pulidor. Y me he hecho mucho. Y la jubilación, ¿qué? Se puede llevar. Lo mejor que han inventado. Se puede llevar. Y estar activo, ¿no? Es lo importante. Y estar activo, claro. Estás jubilado y estás pachuchado mal. Haces deporte. Te lo pasas bien porque te ríes todo lo que quieres. Luego llegas a casa relajadillo. ¿Pues qué? Y luego la señora va bien porque va relajado. Y ahora no lo agradeces. Haces esto y lo haces. Y más en el paraíso este donde estamos, ¿eh? Esto es un paraíso para las bicicletas. Bueno, chicos, pues que vaya muy bien el paseo. ¿Nos vemos luego en el café? Venga. Venga, que nos pasen bien. Hasta luego. Venga, que nos pasen bien. Hasta ahora. Bueno, chicos, ¿y ahora qué toca? Ahora un cafetico. ¿Esto todos los días? No, esto lo hacemos martes y jueves. Y sábado y domingo, pues el sábado hacemos más ruta y el domingo al portugués. Muy bien, pues oye, que vaya muy bien el café. Gracias. Adiós. Adiós. Venga. ¡Gracias!